Es la final de la Copa del Rey 2023, es un Real Madrid, Club Atlético Sazuna. Mientras que Rodrigo Góez, futbolista del Real Madrid, brillaba en la cartuja de Sevilla con dos goles en la final de Copa, su casa estaba siendo asaltada por un grupo de encapuchados. Aprovecharon el momento para desvalijar el domicilio familiar situado en la urbanización madrileña de La Moraleja. No es la primera vez, ni será la última. Es miércoles 10 de mayo de 2023, soy Sergio F. Núñez y hoy en Marca Daily, ¿Por qué los futbolistas son un blanco fácil para los cacos? Imagina estar haciendo tu trabajo y que al terminar la jornada te llamen para decirte que han asaltado tu casa. Es lo que le sucedió a Rodrigo durante la disputa de la final de la Copa del Rey de 2023. Fue un vigilante de su seguridad privada en el domicilio quien avisó a la policía de que se estaba cometiendo un robo. Es el último caso de la lista de asaltos a casas de futbolistas. ¿Es habitual o sorprende? Le pregunto a José Félix Díaz, periodista de Marca especializado en la información del Real Madrid. Pues es muy sorprendente la verdad todo lo que está ocurriendo alrededor de los futbolistas y sus casas. Generalmente viven en zonas acotadas, en zonas de máxima seguridad. Pero también te puedo decir que en algunos de los casos se tomaron muy ligera lo de la seguridad. Primero, enseñando en redes sociales gran parte de sus viviendas, joyas y cosas que llamaban la atención a ladrones. Y otros, despreciando los sistemas de seguridad. Lo sé, no te digo por los actuales, pero alguno reciente, alguno que ya no está aquí en la liga española. Sí que es cierto que su sistema de seguridad era un poco de cartón-piedra y que no era efectivo por ningún lado. Entonces, bueno, pues se facilitó mucho la labor de los oradores que están habidos y que se especializan en futbolistas. Porque es como que todo el mundo abandona el domicilio. No solo en España, sino también ha pasado en Francia, en Inglaterra. Son para ser presa fácil cuando tiene que ser justo todo lo contrario. Es algo a erradicar y a que los futbolistas teman y respeten por qué el peligro acecha. Es una de las claves sobre las que incide la policía la falta de medidas de seguridad o, en su defecto, la cantidad de defectos. Con las que cuentan los sistemas instalados no le dan la importancia que tiene. Se cuentan por decenas los robos y asaltos a casas de deportistas en general y futbolistas de élite en particular. Cuando se encuentran disputando sus competiciones, todos sabemos dónde están y en qué momento. Concentraciones, partidos, desplazamientos, viajes. Además de que por su nivel de vida, sus redes sociales están plagadas de pistas sobre sus movimientos, sus ingresos y los objetos de valor que poseen. Les ha pasado dentro del Real Madrid a compañeros de Rodrigo como Benzema o Carvajal. A Álvaro Molata, futbolista entonces del Atlético de Madrid, le sucedió cuando estaba concentrado con la selección. Pero con su familia en casa. En cuestión de semanas lo vivieron en la Comunidad Valenciana. En 2019, Ezequiel Garay, Gabriel Paulista y Joffrey Condogbia del Valencia y Funes Mori y Toco Ecambi del Villarreal. Frenó la tendencia con la pandemia, pero en los últimos meses han vuelto a despuntar los delitos. ¿Cómo es su modus operandi? ¿De qué manera atacan los cacos? Silvia Garrido, portavoz de Policía Nacional, lo explicaba así. Tras la detención de los autores del asalto a la casa de Marco Berrati en Ibiza el pasado verano. La Policía Nacional ha desarticulado un grupo especializado en asaltar viviendas de lujo. Se han detenido un total de siete personas que pertenecían a una red criminal de origen albanés, que presuntamente acababa de cometer un robo en un chalet de Ibiza. Ahí se habrían apoderado de relojes y joyas por valor de tres millones de euros. Los presuntos autores tenían su base en Albania y se desplazaban hasta nuestro país el tiempo necesario para cometer estos robos. Antes de cometer los hechos, los presuntos autores realizaban visitas a las villas con el fin de conocer las medidas de seguridad y los puntos de acceso a las mismas. Durante los asaltos, ellos utilizaban disfraces y así como sofisticados equipos de transmisión para comunicarse entre ellos. Uno de los casos más recientes en España sucedió en el verano de 2022 y de los más complejos por lo sucedido y por las consecuencias que tuvo sobre las vidas de los protagonistas fue el de Pierre-Emerick Aboumeyan del FC Barcelona. Aboumeyan vivía en Castillefels, que es una ciudad costera muy cercana a Barcelona. Él vivía con su mujer, con sus dos hijos y unos encapuchados días antes de que terminara el mes de agosto de 2022. Pudieron asaltar el domicilio. Con ellos dentro retuvieron tanto a Aboumeyan como a su esposa. De hecho, al futbolista gabonés le dieron un golpe con una barra de metal en el mentón. Todo esto con los hijos también dentro del domicilio, viendo todo lo que estaba ocurriendo. Se llevaron joyas que había en una caja fuerte. Y Aboumeyan días después publicó en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento por el apoyo que había recibido. Y también dijo que el sentimiento de no estar seguros en tu propia casa es difícil de comprender. Era la segunda vez que Aboumeyan sufría un robo en su casa en tan solo dos meses. El primero, los ladrones, entraron cuando el domicilio estaba vacío y se llevaron, según consta en la denuncia, varios relojes de lujo. Algo similar y con un reloj de por medio le sucedió a Lewandowski cuando llegó a Barcelona. El también futbolista cule fue atracado en plena calle mientras firmaba autógrafos. Artur Melo, en 2019, sufrió también un robo en casa cuando militaba en el Barça durante un partido de Champions League frente al Liverpool. El hermano del futbolista acudió antes de que finalizara el encuentro al domicilio de Melo y dos encapuchados le redujeron de manera violenta y le obligaron a abrir la caja fuerte mientras le amenazaban con un objeto punzante. El botín, un Rolex y multitud de objetos de lujo. Como señalaba José Félix al inicio del episodio, estos asaltos no solo suceden en España. Los futbolistas de todo el mundo están amenazados. Lo vivió en primera persona Rahim Sterling durante la disputa del Mundial de Qatar. El 5 de diciembre de 2022, la policía de Surrey confirmó que estaba investigando un robo en el que se habían llevado joyas y relojes después de que se denunciara un asalto a la casa del extremo inglés Rahim Sterling. Mientras Sterling estaba en Qatar formando parte de la selección inglesa de Gareth Southgate, unos ladrones armados entraron en su casa y robaron relojes por un valor de unas 300.000 libras. Como consecuencia del robo, Sterling regresó a casa para estar con su familia y se perdió la victoria por 3-0 de Inglaterra sobre Senegal en octavos de final. Gareth Southgate, el seleccionador inglés, declaró que la prioridad inmediata del jugador de 27 años era estar con su familia en lugar de centrarse en el fútbol. A pesar de ello, Sterling regresó para el choque de cuartos de final contra Francia y salió de este banquillo en la derrota por 2-1 de Inglaterra ante la futura finalista. Desde entonces, Sterling ha hablado sobre el incidente. Me castigaba a mí mismo por no haber protegido a mi familia, declaró el futbolista en una entrevista concedida al diario The Sun. Es una cosa que dije que haría siempre, así que no fue una sensación agradable. No podría vivir conmigo mismo si hubiera pasado algo de ello, reconoció la estrella del Chelsea. Y es que no es solo lo económico o incluso los efectos personales que puedan llevarse los malos, es la situación de vulnerabilidad y desnudez dentro de casa. De ese trauma se tarda mucho más en recuperarse que de las pérdidas económicas. Vida de lujo contada a través de las redes sociales al tiempo que sus movimientos son por todos conocidos, además de pocas o ninguna medida de seguridad en casa. Un cóctel explosivo del que se sirven las mafias y las bandas organizadas para robar en los domicilios de los futbolistas. El último caso, el de Rodrigo Góez, por desgracia, no será el último. Gracias a José Félix Díaz, Matt Cannon y Alejandro Segura por hacer posible este episodio de Marca Daily. Suscríbete en tu plataforma de audio favorita para no perderte ningún episodio del podcast diario de Marca. Recibe un abrazo de Sergio F. Núñez. De inmediato llegaron los asaltantes en una motocicleta, quienes 5 segundos de haberse estacionado a un costado amenazaron a los deportistas con un arma blanca que presuntamente es un cuchillo. Alrededor de 10 segundos después, Colasinac responde con los puños, luego de ser ligeramente picado, lo que provocó que escaparan. El bosnio los persiguió sin éxito y Ozil se quedó en el carro preocupado debido a que iban con sus parejas quienes estaban dentro del establecimiento. El bosnio los persiguió sin éxito.